Y que mi socio, y que mi hermano, que pasa que no te veo hace como cinco años Y que mi socio, y que mi hermano, parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de Bojo, me callo guano, cuando llegas de Bojo, me callo guano Y que mi socio, y que mi hermano, que pasa que no te veo hace como cinco años Y que mi socio, y que mi hermano, parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de Bojo, me callo guano, cuando llegas de Bojo, me callo guano Y que mi socio, y que mi hermano, que pasa que no te veo hace como cinco años Y que mi socio, y que mi hermano, que ha sido de la chiquita, que tú te vienes bebando Y que mi socio, y que mi hermano, porque no me lo dijiste cuando te fuiste, mi hermano, me vas a caer Y que mi socio, y que mi hermano, cuando llegas de Bojo, me callo guano Y que mi socio, y que mi hermano, porque no me lo dijiste cuando te vas a caer Y que mi socio, y que mi hermano, cuando llegas de Bojo, me callo guano Y que mi socio, y que mi hermano